Hola amigos, ¿cómo han estado? Aquí saludándoles nuevamente desde Sebul, Corea y hay muchas personas que me dijeron que por qué no hice un en vivo aquí en Corea para Navidad y quiero decirles de que aquí en Corea casi, bueno, no celebran la Navidad para Navidad solamente se comen un pastel y comparten con sus amigos pero no es como nosotros que celebramos toda la familia con tamales, pavo y muchas cosas entonces hoy sí amigos para Año Nuevo sí voy a hacer un en vivo así que estén listos, aquí en Corea tenemos, perdón, 15 horas ay me agarró la ronquera, bueno, aquí tenemos 15 horas de diferencia así de que amigos estén listos, por favor, el 31 vamos a estar filmando así de que ahí los espero mis amigos, un fuerte abrazo y espero que estén bien que Dios les bendiga y nos vemos el 31, así que listos, adiós Gracias a todos Gracias a todos